Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Daniela Brochero Castaño, te invito a que te suscribas, a que dejes aquí en comentarios que otro tipo de video te gustaría ver y que obviamente me sigas en mis otras redes sociales. Sin más, iniciamos este video que la verdad me tiene pero... no sé ni cómo decirlo, pero por el título ya te lo imaginarás. Voy a competir. ¿En qué? Culturismo natural. ¿Natural? O sea, mira, te voy a comentar esto así desde principios. ¿Por qué quiero competir? Porque realmente quiero competir, o sea, es algo que no me inventé de un día para otro, decir tipo me levanté y voy a competir, no. No, sino lo venía procesando, o sea, como qué pasaría, cómo sería, yo quisiera, como ahí, 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 pero no daba el paso, ¿me entiendes? Como, entonces yo no, ya, ya, yo creo que ya es el año. Obviamente es como una preparación en todos los ámbitos, pero nada, o sea, muy contenta porque realmente cuando le conté a las personas más cercanas, yo como, parce, de una, tú puedes, te apoyamos, entonces yo como, no, de una, o sea, siento que en esta vaina uno tiene que tener muchos apoyos, ¿entiendes? Porque es el tema del posting, de la alimentación, del apoyo, de todo, literal, o sea, uno no sentirse solo es muy importante. Aparte que lo consulté con Dios, entonces fue como, nada, se lo puse en oración, que me apoyara, que me guiara, y todo se fue dando. Entonces, súper contenta por eso, de verdad, porque hasta la competencia y todo súper bien, las fechas cuadran súper bien, no es como de un mes para otro, así toda inexperta, no, obviamente soy novata en lo que vaya a iniciar, es como un mundo nuevo para mí, porque aunque entre en temas, o sea, este, como en el mundo, no se compara a eso, como a nivel competitivo, es como, no. No, pero le vamos a hacer, le vamos a hacer, igual la experiencia, la quiero como vivir, vivir esa experiencia, quiero entrenar como con esa vaina de par, se van a competir, te vas a preparar para algo, ¿me entiendes? Porque es diferente, o sea, no sé, para los que entrenamos saben que es diferente, como a nivel competitivo. Nada, obviamente fue una decisión que tomé, consulté con mis papás, pero como ya dije, primeramente con Dios, no me muevo si Dios no lo permite, todo lo dejo como en manos de Dios, porque pues tú sabes, primero esa guianza, y ahí sí, mis papás, y bueno, toda la vaina. Obviamente, pues a nivel de recursos, toca uno tener como un plan, ¿sí? No se trata de improvisar todo, igual en las fechas, etapas de volumen, de mantenimiento, de definición, ser como muy puntual, o sea, ¿sí? Tener como el plan, el plan de la vida. Si te das cuenta, estoy muy, muy, muy feliz, de verdad, es algo que me roba el sueño a veces, no te mientes, es algo que yo pienso tanto, pero precisamente por eso lo consulté con Dios, porque no sé, no quiero dejarme llevar por ninguna emoción, sino simplemente estar como enfocada, enfocada, enfocada. Quiero compartirles cada etapa de esto, porque para mí es muy importante, y siento que es un antes y un después. Igual, la idea es cómo vivir la experiencia, para mí es algo totalmente nuevo, entonces es como, nada, ustedes también van a aprender conmigo. Los quiero leer ahí en comentarios qué pregunta tienen, qué piensan, qué opinan, y pues ya, inicia, inicia como esta serie de videos de mi preparación para eso, para esa competencia, de las etapas, de todo, o sea, de todo, quiero mostrarlo todo. ¿Cuál es el plan a seguir en estos momentos? Prepararme, prepararme, comer muy bien, descansar muy bien, ahorrar, toca ahorrar para poder darle cumplimiento a todo lo que se necesita. La etapa de volumen es fundamental en estos momentos, porque sí o sí necesitamos crear esa masa muscular en el momento de hacer una definición, y más para fines competitivos, ¿vale? Entonces, pues nada, de verdad, yo les quiero mostrar absolutamente todo este proceso, y que ustedes me acompañen en él, ¿vale? No fue una decisión como así que yo diga, ay, me levanté pensando que voy a competir, voy a competir. No, realmente fue buscar fechas de competencias, donde yo, pues obviamente, clasificara, porque no me voy a meter en una competencia, pues donde hay fármaco, sabiendo que yo soy natural, entonces como que no sería justo, ¿me entiendes? Entonces, como por ese lado, súper contenta, porque es una competencia natural, 100%, es más, hay temas de cómo se dice eso. ¿Cómo se dice eso, mami? ¿Multas o...? Sanciones. Hay sanciones para las personas que pues obviamente no sean naturales y quieran competir, entonces 100% natural, ¿ok? Y pues nada, vamos a mirar qué tal es el físico, hasta dónde llegamos. Síganme y sigan este proceso conmigo. Suscríbete a mi canal.